Las oportunidades muchas veces son únicas y es por ello que me dirijo a ustedes para expresar mi profunda gratitud a todos aquellos que me acompañaron en esta alta responsabilidad del servicio público. Extiendo mi gratitud a los ciudadanos, a los hombres, mujeres y jóvenes por la confianza depositada en mi persona para atender desde el cargo de Secretario General de Gobierno sus necesidades, demandas y propuestas siempre encaminadas a lograr un mejor nivel de bienestar para nuestras familias. Mil gracias a los periodistas, a los medios de comunicación por atender los asuntos de interés público, por la diversidad y pluralismo que los distingue y en este ámbito por ser testigos y seguir los pormenores de esta trayectoria pública. Agradezco de manera profunda a mi esposa Elsa, a mis hijas Daniela y Pamela, que en muchas ocasiones me acompañaron en esta noble tarea de servir y de realizar acciones encaminadas a fortalecer la convivencia social y el tejido familiar. Nada se compara con la experiencia de servir, de desplegar programas e intenso trabajo para llevar beneficios como lo hicimos en muchos lugares del Estado. Nada como tender la mano y recibir muestras de amistad, de afecto y de empatía con la sonrisa a flor de boca. Nada supera la experiencia de tender puentes de solución a problemas que afectan a los ciudadanos y sean ellos los que se beneficien. Cuando el gobernador Orlando Zapata me dio la oportunidad hace 30 meses de encargarme de la Secretaría General de Gobierno, pensé naturalmente en la dimensión de tan alta responsabilidad que en ese momento estaba asumiendo. Asumí el compromiso con muchas ganas y hoy, a dos años y seis meses, esos deseos de seguir sirviendo se renuevan con la satisfacción de haber cumplido con esta encomienda, de haber sido partícipe de la implementación de programas que hoy son exitosos y que no solo brindaron oportunidades a miles de yucatecos, sino que hoy, como producto de ese esfuerzo colectivo, podemos decir orgullosamente que somos un Estado que vive en paz y tranquilidad y que se encuentra en pleno desarrollo. Agradezco a todos quienes me acompañaron de manera directa e indirecta en esta parte de mi carrera como servidor público, como ciudadano al servicio de mi querido Yucatán, Estado al que le debo todo y del que me siento muy orgulloso de ser originario. He hecho pública una decisión, una decisión bastante meditada, analizada, una decisión que he compartido con mi familia, con personas cercanas y desde luego con mi amigo, el gobernador Rolando Zapata Bello. A todos ellos tengo el deber de agradecerles sus muestras de apoyo incondicional por esta determinación. Este paso de renunciar al cargo de Secretario General de Gobierno responde a la motivación de seguir en el camino del servicio, de seguir avanzando en proyectos que permitan seguir siendo útil a mi Estado y a mi país, proyectos en los que continuaré incluyendo acciones orientadas a procurar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible que hoy me separe de este cargo con la frente en alto, con la inmensa satisfacción de haber estado a la altura de las responsabilidades encomendadas. Gracias de nuevo al gobernador Rolando Zapata por su confianza. Gracias Yucatán. Es hora de continuar adelante. Los retos y las tareas son muchas. El tiempo apremia y los compromisos son impostergables. Muchas gracias. Gracias.